No vuelvo más esta casa, no vuelvo más. No vuelvo más, di que pájaros, abladorazos. ¿Qué haces de aquí? Tú con el qué. ¿Cómo que te me...? Venga, páratame de ahí. Párate 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 de ahí. Pero por Dios. Ah, ya entiendo, ya, ya. Sí. Deja a beber ahora entonces, porque ya yo estoy tratando. Dime. ¿Qué haces de aquí? Tú con el qué. ¿Qué pasó? Él es compañero mío de la universidad. Solo vino a hacerme una tarea y ya. Vea conmigo. Mucho gusto. Mi nombre es Rolando. ¿Y esto? Ahora que estás haciendo tú de hacer pasar por pájaro. Pero mi amor, ¿por qué tú le faltas respeto? Es un compañero de la universidad. No haga eso. Ay, ñuca. Yo me voy a ir de aquí. No, tú no te puedes ir de aquí. Terminemos esto primero. ¿Cómo que terminemos esto? ¿Cómo que terminemos esto? Ven, mira, párate de ahí. Párate de ahí. Pero dime. Párate de ahí. Párate de ahí. Párate de ahí. Tú me vas a ir de casa. Párate de ahí. Pero por Dios. Dios. No, no. Las cosas no son así. No vuelvo más a esta casa. No vuelvo más. No vuelva más. Dí que pájaros. Habladorazos. Ahora tú me quieres decir a mí que es el que pájaro este. Es un amigo tuyo que tú tienes y me lo estás haciendo así pasar por pájaro. Pero claro que es pájaro. Y tú no estás viendo la forma de ese muchacho. Por Dios. No quiero hombre que en la casa. A mí no me importa lo que sea. No quiero hombre que en la casa. Te lo dije. ¿Y qué? Tranquilízate. ¿Qué tú pretendes? ¿Qué es lo que yo pretendo? Párate de ahí. Que te paren ahí. Te dije. Sígueme, ven. Quítame los zapatos, ven. Que me quito los zapatos, te digo. Quítame los zapatos, ven. quitar los zapatos ya 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 deja eso ya deja eso que te hacemos un juguito rápido para donde tu vas tu vas vas a hacer una dirigencia a una dirigencia no se la busca a tu marido que tu va por ahí pero mi amor que te pasa tu me esta ofendiendo pero claro porque con esa ropa no es otra cosa que tú vayas para que te se me salga más rápido que no sale de aquí así no 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 puedes seguir así tú no me dejas ser yo que tú ni tú tú te estás volviendo loca respondiendo a mí tú sabes lo que yo voy a hacer me janté de ti me voy de esta casa estoy aquí no te va si no sale de aquí suéltame te voy a demostrar que el hombre de esta casa soy yo mi amor para un solo hombre como ese no necesitamos